Hola queridas amigas, el día de hoy vamos a trabajar en estos hermosos recuerdos para baby shower, los puedes utilizar como centros de mesa o también darlos de forma personalizada a todos tus invitados. Espero esta idea te agrade, la lleves a cabo, no olvides compartir con tus amistades y suscribirte al canal, ya que así nos ayudas a que sigamos haciendo más proyectos para ti y podamos seguir aprendiendo juntas. Empezamos con este hermoso recuerdo. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra base, nuestro marco y lo vamos a limpiar. Una vez que ya esté limpio, vamos a pintarlo al color que prefiramos, ya sea color rosa o azul, beige, blanco, el color que tú elijas para tu manualidad y para la ocasión para lo que lo vayas a ocupar. Vamos a tomar nuestro pedacito de servilleta que hayamos elegido, bien pueden ser letras o también alguna figurita o adorno que encuentres. La vamos a empezar a cortar así, de esta manera, no importa que te quede uniforme o no, ya que así se adhiere mejor a lo que es nuestra base. Así, de esta manera. Vamos a quitar las partes que sobran y vamos a dejar únicamente lo que vamos a pegar, colocándolo de esta manera, así en la parte de enfrente. Tomamos nuestro pegamento para pegar servilletas. Recuerda que cuando vayas a pegar servilleta, debes de hacerlo con un pincel que sea suave, ya que si lo haces con pinceles de cerda fuerte, tiendes a romper tus servilletas. Como aquí tenemos muy poquito espacio y la servilleta o las letras son muy grandes, no importa la forma que te quede. Y que pase un poquito hacia los lados. Lo pegamos y dejamos secar. Vamos a necesitar foamy de un centímetro, el color a tu elección. Yo aquí estoy ocupando color dorado y de igual forma lo pegamos alrededor de lo que es nuestra base. color dorado. Lo recortamos que quede a la medida del trabajo que estamos haciendo. Y vamos pegando así, de esta manera, todo alrededor. Y vamos pegando así, de esta manera, todo el trabajo que estamos haciendo. Y nos va a quedar así. Voy a utilizar una tirita de perlas para seguir decorando. y esta la vamos a colocar aquí por la parte de afuera. Empezamos por la parte de abajo. Y vamos siguiendo la línea. 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 De las curvitas que tiene nuestra figura. Pegamos. Todo bien alrededor. Por lo regular estas perlitas ya traen pegamento. Así es que ya únicamente tienes que irle dando la forma e ir adhiriéndolas a tu trabajo. Una vez que ya hemos terminado de ponerle lo que es las piedritas, vamos a poner un mini moño en esta parte de aquí. Si quieres aprender a hacer estos moños, puedes buscar en la página de arte y manualidades Miki, cómo hacer moños mini para recuerdos. De igual forma, vamos a poner nuestra velita en el centro. Cuidando que nuestro adorno quede en la parte central. Una vez ya terminado, lo puedes personalizar aquí en esta parte de atrás con el nombre del niño o niña y la fecha en la que se va a hacer el evento. Estas velas también recuerda que están en el canal de arte y manualidades Miki de cómo hacer las velas y también cómo decorar velas. Ahí te enseño paso a paso cómo puedes hacer tus velas y cómo puedes decorarlas también. Espero esta manualidad te guste, te sirva, la lleves a cabo y no olvides compartir con tus amistades. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Gracias.